Vámonos con más música, amas y caballeros, agradeciendo a la cámara, la cámara sabrosa que hoy nos acompaña, Juanito Live, que está presente en esta super noche, noche de fiesta, noche de cumbia. Vamos a bailar a los nuevecitos de los Dari de Chinatra, esa noche dedicado para todas las cámaras que nos acompañan, esa noche, vamos a bailar. Para que la baile sonido, Roca Estéreo y el Biguades, toda la banda charlatana de nuevo, vamos a bailar. ¡Solo espera! ¡Vamos a bailar! ¿Qué pasó, mijo? Aquí estoy, Juanito Live, Live, Live. ¡Vamos a bailar! ¡Magia! ¡Cuál es tu Live! ¡Crisia para! ¡Crisia la Azteca! ¡Para Chichín el Pitufo! ¡Casper, Morrie, Vuelvo, Picasso, Peseño, Cruzito! ¡Avatar, Joker, Vierno! ¡Para el Spire, José Vito, Maddie Jr. ¡Chichitos! ¡Callejero, 18, Gambo, Pile, Mexicana! ¡Allá! ¡Ale, cielo y la madrina! ¡Para Choki! ¡Chivo, Poqueta, Jose, Aragari, Pesito! ¡Chiquiliquito, Soc, Artel, Chavito! ¡De Colorte! ¡Blanco! ¡Pacundo! ¡El Bebé! ¡Y Chobi! ¡Y el Pigachón! ¡Wei, wei, wei! ¡Dices, saludos para Orimales y su esposa, Jessy! ¡Magiazo! ¡Hoy con la bestia de sabor! ¡Ogro Mix! ¡Oye! ¡Magia! ¡Magia! ¡Dice, detrás de un sueño americano en YouTube presente! ¡El malveado es a My Love! ¡Hasta y Jersey! ¡Maya! ¡Magia! 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 ¡Se llama Solo Esperar! ¡Ale, cielo y la madrina! ¡Dice, de lado a lado! ¡La madrina y sus bailados han llegado! ¡Ale, cielo y la famosa! ¡Pirri! ¡Indy! ¡Estema y a Leisha, la esposa! ¡Daisy Luna, la polkis! ¡Las Indy! ¡Puros hay calos! ¡La famosa! ¡Al disamor a las chiquis en Brooklyn! ¡La patrona y su ganado! ¡Lupita, la bailarina! ¡Para Julio Rion! ¡La princesa Daisy, es contigo magia! ¡Ma, ma, 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 ma y a ma, 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 ma. ¡Dice, de McHartan, mire, Sangui Seké! ¡Para escuchar un saludo con magia! ¡Esa! ¡Ay, no! ¡Y a CG, me rational! ¡Dá, con gri, es en Go-Na! ¡Lo dice famosísimo! ¡La famosísima chiquis en McHartan! ¡La chiqui, la chiqui, la chiquisín! ¡Sí, ma eh, fear, ya! ¡Ya, salió con las operaciones, Chico de Amarillo, no! ¡Dice, Chico de Amarillo! Se llama Solo Esperar Dice Palamera Crema La Mata de Bruja y Valencia El maldito Spooky DJ Raúl Sonido Magisterio Magioso Pedrón Magio Dice Entre luces y bocinas Dejar a los reyes de tu cabina Para Organización Rayos en la Cumbia El famoso Babalú Inglesito Cabinero Carlos Salazar Pocky Morales Curri Carlitos Curri Para Miguel Manilla Para la famosa Vale Para Iñáis El famoso Chignes La hermosa Eri Para mi canal Sonido Diamante Hacia México ¡Vaya! Magia Magia Se llama Solo Esperar La Baila La Baila La Banda Charnatana y el Huevo Ya llegó el Emilio Bravo ¡Ven! 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 Y se muestra Corona Y es la victoria de la organización Nueva Era Que seguimos haciendo historia Por la Nueva Era El famoso Chambaco Imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Para sentadito David Nami Lady Sony Spooky Sony Backland de Raider Eri Hernández Chico de Amarillo Hingwayes De Chico de Amarillo Eri Sánchez Para Memo Mix Sonido Tsunami Hoy contigo Magia ¡Vamos a bailar! Dice porque venimos Ya llegamos Mil dos manos Ya nos recordamos Scooby Juguetón Jordi Chonito Los Malditos 13 Lo dice el famoso Cookies Hoy con Magia 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 Se llama Solo Esperar Hoy Para Juanito Live, live, live Otra vez Magia Pero ponlo derecho eso Para Jordi Echale sabor Dice para Jordi El cantarro El piquín El osito Para Raúl Cholos De La Pagoda Washington Boy Desde Los Ángeles, California Una lluvia de maquiazos ¡Vamos a bailar! 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 Dice no lo digo por decir No lo digo por una razón Porque ya contigo estamos Organización Favey Magia Simey Lo mejor Combinación Llegó el jefe de jefe Ese soy yo que pasó A ganar El maldito Mabé Para Cacer y Vider Beto El diente café ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo se llama mi sobrino? ¿Cómo se llama mi sobrino? El diente más cachondo Juanito Life Y mi sobrino Perrito Luna Nora Chapina ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! Se llama Solo Espera Ya se acabó Dice en el cielo No cabemos No cabemos En el infierno Menos locos Se la Liber toda la vida Queremos gran familia mexicana Maldita colonia Libertad Lakewood Barrio Corona Tello Lindo Pollo Chón Para el verde Rifando Controlando Toda la New Jersey Puro Liber Sote La maldita mugre 27 Street Paragasio Y todo Huilotepec Jersey La maldita colonia Libertad Barrio Loco Aplausos La maldita ¿Vamos a bailar? Gracias por ver el video